Bueno, mañana... Tienes la duda adentro. Mira, este partido sí llama mucho la atención por el tema de Chivas. No, en serio, en serio. No, es que aquí los camarógrafos nos... Jaguares, que tuvo un buen torneo y busca la consolidación con Sergio Bueno. Y Chivas ya tuvo el Chepo más tiempo para trabajar, suponemos, en lo que pretende. ¿Todavía le queda una plaza de extranjero por cubrir? A Chivas cinco, pero no las quiero usar. No, a Chiapas, a Chiapas. A Chiapas todavía una, porque se naturalizó... ¿Quién fue? Avilés Hurtado. Avilés Hurtado. Y estaban viendo a... ¿Tú le dijiste a Silvio Romero? A Silvio Romero. Que puso nervioso a Sergio Bueno, Luis dijo... No, pero te felicitó. Ya me cayeron. Directamente te felicitó. No, pero es trabajo de grupo. Y yo también te felicito, porque como dijo Gerardo, ese programa yo estaba aquí esperando para entrar. Por fin diste una exclusiva. Es que yo no vendo exclusivas, yo informo. Yo no vendo, yo soy un informador de los medios deportivos. Empieza, empieza. Hoy puede ser que a veces se me da a vender humo, vendo humo. Ah, pero como a cualquiera. Como a cualquiera, ¿no? Hay gente que tiende vendiendo humo 20 años. O más. O más, ¿no? Hugo Marcelo, o sea, si me pregunto el productor de nombre, Hugo Marcelo. Bueno, yo soy... El productor de Avicano vende humo. Yo más, yo más. Eso no me queda claro. Yo vendía humo allá y luego llegué aquí y empecé aquí. Y aquí vendiste humo. Hombre, ¿por qué no voy a estar agradecido con México? No, con Alex de la Rosa no te metas. Oigan, ustedes que realmente ustedes son analistas. No, yo no soy analista. ¿Qué esperamos de este... Yo soy informador. De este partido. Yo informo. Yo la verdad espero un buen partido. Y con, insisto, aunque sea muy repetitivo, la incógnita de ver equipos de cómo se ha armado. Porque hoy es una incógnita. Más allá de que estuvieron o no buena pretemporada, me parece que es una incógnita. Más allá de las cosas más allá de laрезad. ah